Esta semana en Fox News te contamos que el nuevo teléfono de Motorola rompe todos los récords de rendimiento Además te contamos que los teléfonos de Xiaomi en 2022 tendrán 10% más batería Te contamos también de la fecha de presentación de Realme GT 2 Pro También de las nuevas fundas que se han filtrado de los Xiaomi 12 Ultra y 12 Pro Y también del teléfono plegable de la compañía de Honor Todo esto y más hoy en Fox News El nuevo teléfono de Motorola ha roto todos los récords de rendimiento Y de momento parece ser que es el teléfono más poderoso, más rápido que vamos a tener actualmente Con el nuevo procesador Snapdragon 8 Gen 1 Este es el Motorola HX30 Recordemos que este teléfono fue presentado el 9 de diciembre Por ende es que ya es oficial en el mercado chino En el mercado global posiblemente lo conozcamos bajo otro nombre Que va a ser el Motorola HX30 Ultra Pero en especificaciones, en cuanto a rendimiento En cuanto a todo lo que incorpora ese teléfono Va a tener exactamente lo mismo Quizás también sufra un aumento de precio Porque en China se presentó por tan solo 500 dólares Es un precio brutal Y en el mercado global quizás lo conozcamos por 600 a 700 dólares Que aún por el rendimiento, por las especificaciones Sería un teléfono realmente alucinante En cuanto a la prueba de rendimiento de Antutu Ha obtenido en concreto la puntuación de 1.061.361 puntos Lo cual evidentemente frente a todo el resto de teléfonos Que como máximo incorporan el Snapdragon 888 Plus Pues sí, hay una diferencia de más de 200.000 puntos Evidentemente es el mejor teléfono Y ha roto todos los récords de momento Faltan a ver los teléfonos como el Realme GT 2 Pro O como el Xiaomi 12 Que van a incorporar esos mismos procesadores Y ver sus pruebas de rendimiento Para ver si son superiores O se quedan más o menos a la par de ese teléfono Ya que de momento es el número 1 Y el primero en incorporar este nuevo Snapdragon 8 en 1 Todos los teléfonos que se han presentado Por parte de la compañía de Xiaomi Durante el año 2022 Tendrán un 10% más de batería De lo que tenían los mismos teléfonos De esta compañía el año pasado Esto es debido a que han encontrado Una nueva forma de albergar El triple desilicio De lo que teníamos anteriormente Por ende, ahora vamos a tener Un pequeño aumento del 10% En cuanto a las baterías Básicamente una batería de 4.000 mAh De este año Frente a las del año pasado Pues prácticamente ocupa menos espacio Por ende es que ahora podríamos tener Una batería de 5.500 mAh Con el mismo tamaño de una del año pasado De 5.000 mAh Que a fin de cuentas Es un incremento bastante considerable Y que si nos puede dar Unas pequeñas horas adicionales de batería Lo cual son muy buenas noticias Y recordemos que de por si Xiaomi tiene una muy buena optimización En cuanto a la autonomía Y también siempre nos han dado Baterías bastante grandes Así que si Con este pequeño aumento Aún vamos a vernos un poquito más Beneficiados por esta situación Por eso es que Xiaomi también Ha estado trabajando en una carga rápida De 100W Enfocada en baterías mucho más grandes Así que hay que esperar Que para los teléfonos de gama alta Posiblemente demos el salto A 5.500 mAh Para los de gama media Podríamos llegar a darlo Hasta los 6.000 mAh Y para la gama de entrada Podríamos llegar a darlo Hasta los 7.000 mAh Son muy buenas noticias Y ya les estaremos contando Apenas tengamos teléfonos Con estas baterías enormes Realme pone fecha Para la presentación Del teléfono más premium Que ha presentado esta compañía Que va a ser el Realme GT2 Pro Este teléfono Recordemos que va a tener El diseño muy semejante A lo del Nexus 6P Un diseño muy atractivo Muy interesante Que a muchos les puede gustar Y a muchos otros no Bueno la fecha de presentación Es para el 20 de diciembre También con el Snapdragon 8 Gen 1 Por ende es que Este sería Posiblemente el segundo teléfono A incorporar este procesador Si Xiaomi se va a convertir En la tercera En vez de ser la segunda compañía Ya veremos al final Que es lo que pasa Porque también hay pruebas De rendimiento Para ese teléfono Que nos darían También muy buenas noticias Y bueno En cuanto a algunas especificaciones Que se yo creo Que les van a parecer Muy interesantes Este teléfono Van desde su pantalla 2K con 120 Hz Hasta los mejores sensores De 50 megapíxeles Que hemos visto En los mejores teléfonos Junto a esto Pues también estaremos Incorporando una carga rápida De 125 vatios La pantalla será enorme De 6,8 pulgadas Incluiremos todas las tecnologías Que vemos en los teléfonos De gama alta Y el precio que se especula Para este dispositivo Es de 799 dólares Un precio Que no es el más económico Pero no creo que esté mal Por las especificaciones Ya les estaremos contando Pero si también Nos ofrecen buena política De presiones Ese teléfono Valdrá bastante la pena Se vuelven a filtrar Más fundas De lo que es El Xiaomi 12 Ultra Y también De la variante Pro Primero Las de la versión Ultra Si Ya nos confirman Por completo Este diseño Este aspecto fotográfico Muy peculiar Ya veremos al final No creo que se vea feo Francamente Xiaomi siempre nos ha otorgado Diseños muy muy bonitos Y ya ha habido algunos renders Por ahí en internet Así que nos podemos dar una idea De que este dispositivo Va a ser bastante reactivo En el caso de la variante Pro Pues ya les habíamos mencionado Que se parece mucho A lo que es el Xiaomi 11T Un teléfono Con un diseño Bastante interesante Bastante peculiar El enfoque El enfoque Es darnos un teléfono Parece ser totalmente cuadrado Esos teléfonos Recordemos que de momento Tenemos una fecha De presentación Para el 28 de diciembre Y la variante Pro Parece ser que va a costar 680 dólares Todavía no se sabe Para la variante Ultra Pero podría estarse ofreciendo Por 899 Que también sería Un precio alucinante Ya les estaremos contando Apenas ser presentados El 28 de diciembre De este año Empiezan a salir renders De el teléfono plegable De la compañía de Honor Parece ser que el nombre De este dispositivo Va a ser el Honor Magic Fold 5G Este teléfono Según la información Que tenemos Será presentado Durante el primer trimestre Del año 2022 Así que no falta mucho Para conocerlos A nivel diseño Nos damos cuenta Que será muy semejante A lo que hemos visto Recientemente En el Honor 50 Y Honor 60 Que son Pues teléfonos atractivos Pero también parece ser Que a nivel de especificaciones Van a ser muy semejantes Van a estar incorporando Desde el sensor De 108 megapíxeles Hasta la pantalla exterior Con características Muy semejantes A las de este dispositivo Solamente Que ahora vamos a tener Una pantalla interna Mucho más grande Plegable Y que nosotros Podremos utilizar Para diferentes circunstancias Del mismo modo Aún faltará conocer Cuál va a ser El procesador Que estará incorporando Este teléfono Para ver si va a estar Orientado en un teléfono De gama alta O va a ser un teléfono Un poquito más asequible Ya les estaremos contando Apenas ha presentado En el primer trimestre Del año 2022 Pero bueno Esto fue todo Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Y nos vemos En el próximo video De Fast News Con más noticias Que seguro nos interesarán De muchísima utilidad Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!